Hola, soy Erick Hemkes, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana Puebla y actualmente estoy en noveno semestre. Ha sido de las mejores experiencias de mi vida, ya que no sólo me permitió el aprender y desarrollarme como lo que quiero ser, que es ser ingeniero, sino que también me dio las herramientas para seguir con este estilo de vida que los jazuitas y la Ibero nos promueve y además me ha dado amistades que para mí se han vuelto como hermandad y que me acompañarán el resto de mi vida. Es que no solamente te prepara como profesionista y bueno en mi caso como ingeniero, sino que también me prepara para salir al mundo como persona y realmente crear una comunidad con las personas que me rodean. Yo creo que la Ibero Puebla tiene muy buenos profesores, exigentes, comprometidos, pero sobre todo fieles a la filosofía de la universidad. El IDID es un edificio que para nosotros como tal estudiantes de ingeniería es un plus al momento de estudiar la carrera, ya que nos permite no solamente llevar a la práctica lo que aprendemos en el salón de clases, sino también nos da libertad de poder nosotros experimentar y desarrollar nuestros propios proyectos dentro de la universidad. La universidad nos inculta a nosotros como estudiantes a realizar proyectos que no solamente tengan la expectativa de quedarse en el salón de clases, sino que tengan visión a futuro y sobre todo que sea una oportunidad de salir al mundo laboral teniendo la oportunidad de emprender. Un ejemplo es que en una de las materias yo con uno de mis mejores amigos realicé un proyecto sobre la viabilidad de un negocio, en este caso fue de cerveza. Y bueno, ahorita gracias a eso, a esa motivación y mis ganas de seguir aprendiendo, ahorita estoy haciendo mis prácticas profesionales en una cervecería real. Pues yo diría que vale la pena estar en la Ibero Puebla, no solamente por el prestigio académico que tiene la universidad, sino también por el gran ambiente que vas a encontrar con tus compañeros, con tus amigos, con tus profesores y también por el crecimiento no solamente académico, sino también el crecimiento personal que caracteriza a las universidades jesuitas con este sentido humano con el que nos educan. Gracias. 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 Gracias.